bueno amigos que placer estamos con un boxeador que también es una persona que yo le tengo mucho aprecio porque he tenido la suerte de estar a su lado desde que comenzaron el boxeo profesional pero que ahora vas a una pelea que es una cartelera importante Fran porque es una cartelera donde vas a estar muy visible es el regreso de Untay Wilder quizás en un futuro pudiera ser un rival quien sabe pero cuéntame un poquito como ha sido este campamento para Carlos Negrón no la verdad que ante todo hermano esta preparación ha sido muy buena estaba enfocado aquí entrenando para la pelea ya que esta pelea iba a ser creo que en enero 1 y no pude pelear con Ron y ahora vamos a pelear en esta cartelera de New York y una cartelera bien grande pues vamos con todos ya estoy listo para la pelea y para ganar ¿Cómo lo ha sido? porque este es tu primer campamento de verdad con Joe Gusen todos sabemos que Joe Gusen es un gran entrenador pero tú estuviste mucho tiempo con el team Canero y ahora tienes este cambio ¿te sientes bien allí? ¿te ha sido bien? Sí, la verdad que sí va a ser mi primera pelea aquí con con Joe normal normal estamos trabajando hemos coplado bien los entrenamientos hemos ¿sabes no? nos hemos preparado bien y y nada vamos a ser la primera pelea y Dios mediante todo salga bien yo un entrenador que tiene mucha experiencia bien de su trabajo y espero que todo salga o debe salir ahora es increíble Frank tú bueno estuviste primero con un entrenador en Las Vegas después pasaste con el Tigre después con Reynoso ahora con Joe Gusen ¿cómo es ese proceso va a ir tomando de aquí de aquí de aquí de aquí de cada maestro? no, pues así es así es el mundo del boxeo ¿no? pues a veces uno no ¿sabes no? uno empieza con uno tiene que por cosas que pasan tiene que irse con otro pues pero al final de cuentas la carrera es mía es mi carrera deportiva ¿sabes no? yo soy la que tengo que estar pendiente y mirar bien que todo me funcione bien ¿sabes no? ahí obtuve con el con el Tigre el Tigre lo aprecio mucho buena persona buen entrenador siempre hablamos luego pasé con con Canelo con el Reynoso también lo aprecio mucho a Canelo pues ni nada que decir le aprecio a Canelo ¿me escuchas? sí, perfecto y como estaba diciendo Canelo también lo aprecio mucho estoy muy bien agradecido con todo el trabajo que hicimos y de todas las formas que me pudo ayudar y aconsejar pues ya luego ahora estoy aquí con Joe tuve que salirme del campamento de Canelo tú estás aquí con Joe y también aprecio mucho a Joe le he cogido mucho mucho cariño y estamos trabajando vamos a ver de humediente y podamos en frente llegar al título mundial y ganar y hacer la historia tú tú hace tiempo que tienes acercándote 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 la pelea que tuviste el primero de enero sientes ya que esta es la última pelea antes de algo grande Frank ¿crees que ya pagaste tus impuestos deportivos para la verdad honestamente ya yo me siento listo yo me siento listo para para enfrentar a los primeros peleadores tengo mucho en la mira ¿sabes no? pero ya yo me siento listo ya creo que estamos bien rankeados estamos entre los primeros ahí y ya estamos estamos bien estamos bien para para enfrentar a cualquiera a los primeros peleadores ya también ya tengo buena experiencia ya tengo varias peleas ¿entiendes? ya creo que me he enfrentado en varios escenarios grandes pues no creo que que tenga nada ningún impedimento en no hacerlo en no enfrentarme con cualquier peleador de los grandes y este es otro escenario grande Frank este escenario mucha gente pendiente de regreso de Wilder si fuera por ti ¿contra quién tú te enfrentarías después? ¿cuál es tu visión? a mí me gustaría mucho pues enfrentar a Joe Joy o bueno depende de cómo salga Wilder de donde a Wilder también me gustaría enfrentarlo pues y ya enfrentando cualquiera de esos pues ya estoy listo también para enfrentar a Alexander Us y a ¿sabes no? ¿cuánto te ha servido todo este este corremundo este correcamino para llegar a este momento en tu carrera en este momento ¿sientes tú que es el momento de más madurez tuya? sí claro que sí claro que sí pues he estado hemos estado peleando tú me entiendes hemos estado peleando y poco a poco ir avanzando en la en este mundo de boxeo profesional ya creo que que ya me siento bien y con con buena con bastante experiencia sobre todo antes al principio pues no me asentaba mucho en los golpeos era un poco más como loco no tirar así a los locos pues ya me ya me sé tranquilizar y ¿sabes? he tenido un poco poco más de experiencia ya creo que estoy listo para 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 los primeros peleadores ya Dios mediante después de esta pelea pienso yo que ya tengo ya se me da la oportunidad ¿qué es lo que más tú sacas del campamento con Gusen? ¿qué es lo que más tú sacas de este algo diferente que hayas hecho en otras ocasiones? bueno con yo Gusen pues aquí sí se hace sparring cantidad se hace mucho mucho sparring o se hace bastante mucho round de boxeo o y nada nada yo Gusen pues mucha experiencia mucha experiencia que tiene en boxeo y lo aprecio aprecio su trabajo y nada ya por lo otro en el boxeo pues yo soy boxeador ya yo conozco bastante del boxeo ¿sabes? ahora lo más fundamental de que tiene que tener un peleador es la seriedad y la y la dedicación porque ya lo lo del boxeo pues prácticamente uno sabe hablando hablando de que estás muy cerca de esa pelea que tú quieres ¿sientes la presión de hacer algo grande el 15 de octubre la televisión pay per view ¿sientes la caramba tengo que hacer algo aquí que ya finalmente me lance? sí claro no claro imagínate uno uno quiere siempre ¿sabes no? lucir bien y y pues terminar por la vida en nocao eso es lo que todo el mundo quiere ¿sabes no? pero bueno fíjate que como yo siempre digo y y y todo ¿no? yo yo siempre voy con plan a la pelea y escucho mucho a mi esquina ¿sabes no? si estoy con tengo tengo a mi esquina tengo confianza en ello entonces pues no no soy desesperarme por querer noquear así ya no no porque a veces uno va con eso querer noquear y entonces todo sale mal ¿sabes no? pues yo voy principalmente voy a ganar entonces voy a presionar un poco voy a presionar bien el combate obviamente para terminar por la vida del knockout pero no es que voy a salir a lo loco no 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 ya esos tiempos ya si era el principio pues ya estamos en un en un momento que que tampoco puede ser a lo loco porque Negrón un buen peleador y ha peleado con peleadores grandes y es grande es alto tiene su brazo largo pues obviamente tampoco puedo tampoco me confío ¿sabes? pues tengo un plan mi equipo tenemos nuestros planes y vamos a salir con ese plan vamos a salir a ganar vamos a salir a forzar el combate a querer no guiar pero si va a llegar el knockout que llegue a su momento no creo que haya ninguna duda en que llegue pero que llegue a su momento si no vamos a ganar pues Fran desearte lo mejor del mundo mucha suerte el 15 de octubre sé que todo el mundo va a estar pendiente de Fran Sánchez porque como tú dices estás a las puertas simplemente es pasar por ella y seguir cargando gracias Jorge muchas gracias por tu confianza y por siempre tenerme presente en tu programa gracias a ti hermano gracias a ti hermano